200 artistas peruanos integrantes de los elencos nacionales del Ministerio de Cultura participarán de la multitudinaria misa que el Sumo Pontífice oficiará el 21 de enero en la base aérea Las Palmas de Surco. En un mismo escenario, niños, jóvenes y adultos integrantes de tres agrupaciones artísticas que promueven y difunden la música lírica y sinfónica por todo el país y el extranjero cantarán en la inolvidable ceremonia del Pontífice. La ceremonia litúrgica también contará con la presencia del Coro Monteverdi de Arequipa el Coro Sinfónico del Cusco y el Grupo Coral de Cajamarca así como es integrante del Coro Nacional y Coro Nacional de Niños que ahora triunfan como solistas. Dichos coros pondrán en escena un repertorio en el que destacan composiciones religiosas tradicionales como pescador de hombres, cordero de Dios, santo, divino manjar y cómo no creer en Dios. También el Mesías de Friedrich Handel y Aleluya de Pier Angelo Secheri dos obras clásicas de reconocimiento mundial. Los elencos nacionales vienen ensayando más de cuatro horas diarias con la finalidad de que sus interpretaciones satisfagan a más de un millón de personas que se darán cita para escuchar las enseñanzas del...